Más allá de lo bueno, lo mío es interesante señor, por eso te brindo la palabra, te amo y como no, y como no Sigo aquí en la calle, vivo aquí el resto, por eso mi hermano no hablo de arrepentimiento Estoy consciente de lo que estoy diciendo ahora, por eso diariamente hago ritmo, mira que no me desmorona Yo tengo aquí la fe, por eso diariamente hago cultura, ritmo así como la ves Las palabras son pura educación señor, me gusta la lectura y hago una buena emoción No me gusta, mira la patraña, no practico las mentiras, eso es isaña, claro que sí, las víboras practican eso Por eso diariamente hago cultura, mira, así de lo bueno, esto es rap, hip hop, mira te escalo mi montaña y hago una buena emoción Esto viene por los oídos y se queda en mi mente, por eso diariamente hago ritmo, mira hermano Aquí paciente, elocuente, esto es mi ritmo urbano, por eso diariamente hago verso con descaro Quisiera decirte te amo, pero no siento nada por ti, por eso diariamente hago cultura, ritmo aquí con este free Mira, no me arrepiento, no soy melancólico, hago verso, mira, más allá del momento Claro, lo mío es elemental, aunque me digas loco, pero yo soy original Suelta aquí papá, me siento así de feliz, de la refunifu fly y te canto un buen free Claro que sí, yo voy hasta el amanecer, señor, lo mío lo canto desde el mediodía hasta la noche y como no, hasta mañana Hola, qué tal y buenas noches, la elegancia no cuesta ni un sol y eso que así mato al roche Claro que sí, no soy un maldito ignorante, si no fuera como el resto, mira, yo soy galante Claro que sí, me he convertido en poeta para poder bajar la agresividad y hacerlo música lírica, consciente para el resto Aunque no me gusta hablar más allá de la política, mira y el momento, yo vivo aquí el camino Al día gris y a la noche le saco el arco iris y no me privo, claro que no, le entro a la movida Alzo la mano, no en protesta, sino en alegría, claro que sí, yo sigo mi trayectoria Por eso diariamente hago cultura más allá que la historia Mira, lo mío es una buena propuesta, tengo un buen plan para sacar aquí la pereza Aunque sea la madre de todos los vicios, yo soy perezoso, pero mira, no me agilo Mi instinto está en poder sobrevivir, incluyendo con la inteligencia Tengo el cerebro para cantarte un buen free, un buen free Claro que sí, señor, te digo, te amo y te lo canto con el corazón La paz lo tengo aquí en el alma y en el pecho, no me arrepiento Y hago música urbana, así más allá que un lamento ¿Ves? Con tres palabras, gracias, señor, gracias, gracias Bueno, con tres palabras te acabo de cantar algo que ni siquiera sabía Apoya al arte, gracias, que Dios los bendiga Y como sé que no les puedo vender lo que acabo de imaginar Acepto de todo, críticas, elogios, monedas de 10, 20, 50, 100, chaufa, pollo, fruta, mansión, contato con dominio Gracias, feliz viaje Lo que te acabo de mostrar no lo hace cualquier músico, gracias, feliz viaje Gracias, maestraso por filmarme Gracias, gracias maestraso, gracias De casa tengo 55, 17, 17, 96 Gracias, gracias por grabar ¿Tu nombre cuál es? Ah, Richard Bien, Richard Ah, yo hago temas, si quieres que escriba, te escribo a algo, lo que quieras No, para llevarte a la radio Para que te entrevistes, tiene un programa en radio ¿Cuál es el número? Ah, ya, 55, 17, 19, 6 55, 17 Solamente es pura lectura, esto Sí, ya, 55, 17 19, 6 Ya, Ricardo es mi nombre Ricardo Dijo el primero que me escribí, varón Amiga, por amor al arte, por amor al arte Por amor a la cultura, varón Gracias por sus palabras